Nos vamos recontentos porque se vivió una fiesta, nos acompañó mucho público, que eso era lo más importante, que puedan ver lo que hacemos los chicos y mostrar que acá estamos para mostrar el arte y la música y todo lo que tenemos adentro de las escuelas especiales, para mostrárselo al público en general. Vinieron escuelas invitadas de Cinco Saltos, Jacobacci y Conesa, que vinieron también junto con la 227 y Dique de acá de Viedma a compartir su arte. Esto viene del año pasado, yo ya lo tenía pensado en la cabeza, no lo tenía materializado, este año se dio que yo pude tomar los tres cargos en especial, y dije, bueno, este es el año, se dio y lo pude gestionar a través de diferentes personas que me ayudaron, bueno, está Silvana Cuyumilla, el Intendente, el Centro Cultural mismo, los chicos del sonido, que les tiré la propuesta, se coparon y salió, salió, y bueno, hoy el cierre fue esto, tremendo. Bien, y ya te escuchaban el cierre pensando ya para el año que viene. Sí, nos fuimos remanijas, ya el año que viene lo vamos a hacer de vuelta, no sabemos si en Viedma o capaz que en otra localidad, que la idea es que sea itinerante y vaya girando por toda la provincia. La posibilidad de que viajen, de que conozcan y que a través del arte, ¿no? Bueno, sí, justamente Cinco Saltos y los chicos de Jacobacci, algunos no conocían el mar y están durmiendo allá en el complejo, así que eso es maravilloso, porque los chicos se van alucinados que conocieron el mar, aparte de todo lo que vivieron acá, conocieron el Centro Cultural, el sonido, las señas estaban magnificadas, por lo que es el Centro Cultural, que para nosotros es algo común que estamos todos los días acá, bueno, ellos no lo conocían, estaban felices. Bien, bueno, felicitaciones y esperemos el año que viene reencontrarnos. Ojalá, ojalá, y muchas gracias a ustedes también por difundir todas estas cosas. ¡Gracias!